Estamos dentro de la sala del Teatro del Galpón, preciosa sala, hermosa y que ya se viene con grandes estrenos. Estamos en este momento con Dante, director de Feroz Feroz, que es una obra estreno. Y para los más pequeños, ¿qué nos contás de esta obra? Y bueno, es una historia que nos toca a todos, que nos va a tocar a todos, fundamentalmente a los papás, a los hermanos y a los abuelos, cuando tenemos niños chiquitos. Y si bien las familias tienen sus propias historias, también las nuevas generaciones vienen con otras ideas, otros impulsos y otras ganas de hacer cosas que a veces no coinciden con la de la familia. En este caso, la familia quiere que su lobito sea feroz, feroz, para sacarle una foto y ponerlo en la galería donde están todos sus antepasados feroces, el que se comió caperucita, el que se comió las siete cabritas, el que se comió, bueno, no me acuerdo ahora. Otros personajes. Otros personajes, sí. Lo cierto es que son todos feroces. Y así quiere la familia que ese lobito salga feroz, pero a él no le sale ser feroz, le sale ser amigo de los patos, de bailar con las ovejas, de cantarte la luna. Entonces, y bueno, esa es la historia del empeño de la familia de tratar de que sea feroz y que el lobito se va por otros caminos que después descubrirán mientras va en la obra. ¿Para qué público apunta feroz, feroz? Y para preescolares, fundamentalmente. El librito es para chiquitos también, ¿sí? Más allá de que yo siempre digo, vos haces una obra para niños, pensá en los mayores. Y si haces una obra para mayores, pensá en los niños. Así que creo que todo público la puede disfrutar. Y como también puede disfrutar en las vacaciones que se vienen, donde está el monstruo de colores. Un clásico. Un clásico, que ya le vieron más de 50.000 personas. Donde compró fehacientemente, que a los mayores también les gusta. Por eso digo. Y el nuevo, otra obra, que es para mayorcitos ya, en caso de extensión escolar, que la tenemos para ahí, para ese departamento, son para niños de cuarto, quinto y sexto. O sea que, pero también los grandes se van a sentir identificados con el recuerdo de cuando eran escolares. Y en el caso de Feroz Feroz, el estreno es el 9 de julio hasta el 17. Es el 9 de julio a las 11 de la mañana. Así que... Todas las funciones van a ser ahí, a primera hora, a 11 de la mañana. A 11 de la mañana, sí. Y se corta a mitad de semana y viene el monstruo de colores. O sea que hay que fijarse bien en la carterera y ver hasta qué día llega el Feroz, después sigue el monstruo de colores. Y del nuevo creo que está a las 15. Buenísimo. Y ahí lo que estamos viendo en este momento en el escenario es una parte de un ensayo con los personajes que van a estar presentes. Pero estamos en el primer montaje de la obra. Hoy estamos en donde entran las luces, sonido, entran todos los rubros y escenografía, por supuesto. Y ahora a media tarde tenemos el ensayo. Y mañana sería el ensayo general, porque el miércoles vamos a tener dos funciones que ya a extensión las tenía vendidas desde hace mucho tiempo. Buenísimo. Así que un estreno sería el miércoles. El otro estreno sería para el público en general. En este caso sería para funciones especialmente para los escolares. Buenísimo. Bueno, feliz estreno. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? ¿Mismo en la boletería, el teatro? En la boletería y por Ticantel también, ¿no? Sí. Buenísimo. Entonces se pueden acercar aquí al Teatro El Galpón en 18 de julio. El número de puertas es 1618. Y si no, también por Ticantel. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Beso grande. Qué cantidad de propuestas realmente para esta vaca. Por todos. Gracias.